Hola mis amores, ¿cómo andan? Muy buenas tardes, el placer de volver a reencontrarme con ustedes ya. Hemos activado, hemos puesto primera, hemos vuelto a las calles de Córdoba a recorrer esta gran Córdoba que tiene tantas historias, recién lo remarcabas vos, Sergio querido, este nuevo número de teléfono que tenemos para que los vecinos se contacten con nosotros y nos cuenten no solamente las problemáticas de los barrios, sino que muchas cosas lindas que ocurren también en la ciudad de Córdoba. Y una de esas es esta que te vamos a mostrar hoy. Nos encontramos en barrio Sargento Cabral, en donde una familia ha decidido abrir las puertas de su casa para darle alguito de lo que tienen a sus vecinos. Hay mucha necesidad, hemos recorrido cuantos barrios ya, Sergio, Gastón, en la ciudad de Córdoba y encontramos muchas necesidades, sobre todo necesidades que se han puesto, te diría que mucho más complejas a medida que ha calado hondo la pandemia, ha provecido mucho la pobreza. Esta familia abrió las puertas de su casa y vení porque están, los vecinos llegan en un ratito porque han comenzado a preparar el fuego, han comenzado a preparar la comida, porque este merendero se inaugura acá, rayitos se inaugura acá, vení, vení, porque no nos han abierto la puerta de la casa y están cocinando, vení, vení, vení. Es como la previa esta, claro. Si no nos han prestado acá el paso, vamos a pasar, permiso, ya vamos a hablar con la dueña de casa, Lore, cómo andá, vení, vení, vení. Vení, vení. Y acá está Fede, que es uno de los integrantes, quien ha recorrido mucho las calles de la ciudad de Córdoba y durante estos últimos tiempos de pandemia, chicos, ha visto mucho la necesidad, tal vez nosotros la visualizamos y la vivenciamos con las cámaras, pero Fede las recorre, las vivencia, encuentra esa necesidad en los ojos de los niños, en los ojos de los abuelos, en los ojos de muchas familias, en donde le dicen, Che, Fede, necesitamos comer, tenemos estas necesidades. Por eso este recorrido de las calles te ha hecho abrir hoy un comedor en esta familia que has abierto las puertas de la casa y que sería una extensión de tu comedor enciende tus sueños. Así es. Anduvimos por todos los barrios, anduvimos por el chingor y ahora estamos abriendo acá, que hay muy, mucha necesidad. Y bueno, vamos a ver en qué más le podemos ayudar a la gente. ¿Qué es lo que notás, Fede, cada vez que recorres los barrios? Porque, digo, nos hemos encontrado en reiteradas oportunidades y te hemos visto desde trabajar con los niños hasta los más grandes, hasta las familias con necesidades no solamente de comida, sino de cosas también básicas como ropa, como elementos de educación. ¿Qué es lo que vos notás y vivencias cada vez que recorres los barrios? La gente lo que más me pide es medicamentos y sillas ruedas. En eso es lo que estamos ayudando más que todo porque hay mucha gente bajo recursos que no tiene un mutual, que no tiene un social y no tienen los medios para poder comprar. Igual que la leche especial, que son caras. Y bueno, gracias a Dios me piden y yo lo publico, hago una publicación y gracias a Dios lo consigo. ¿Cuánta solidaridad, Fede? Porque de repente no a todos les sobra algo para colaborar y de repente publicándolo y haciendo la cadena de charlas entre amigos, el WhatsApp que también sirve para cosas buenas como esto, ha sido encontrando esa ayuda de la gente, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios. La gente es muy solidaria. Yo hago la publicación y ahí no. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Lo bueno es que me frena, que no tengo movilidad para buscar las donaciones, pero bueno, lo vamos manejando como podemos y buscando y entregando. Fede, esta es la casa de... De Lorena. Es una amiga que estamos con ellos trabajando hacia la gente. Queremos decir, hacemos una fundación, estamos recorriendo en todos los barrios. Fuimos chingolos que no tienen techo en nylon, tienen cualquier cantidad de necesidad. Así que, bueno, y ahora estamos acá, que estamos acá con un paso de, digamos, casi el cuadrito, también hay mucha necesidad. Vamos a verla, vamos a verla, si me permitís, gracias. Sí, carito. No se le queme ahí el pollito, va a ser un pollito riquísimo. Sí, te escucho, carito. Antes preguntarle a él o a quien sea, si justamente la pandemia ha provocado que se haya incrementado esta necesidad, digamos, hay una línea de gente de necesidad en Córdoba desde hace muchísimo tiempo, digamos, la pobreza es un problema que ha cortado transversalmente todos los gobiernos, pero digo esto, la pandemia, ¿ha incrementado esta necesidad? Fede, ¿vos sentís que ha incrementado la pandemia la necesidad que has visto en la calle de Córdoba? Sí. Cada día que pasa veo que hay más necesidad. Hay mucha necesidad y poca gente que, o sea, ni en el Estado ni nada, le dan soluciones. Fede, ¿qué les hace falta? Porque esto recién abre, así que me imagino que hace falta todo. Todo, o sea, yo hoy traje, si ustedes me vieron todo lo que traje, traje todo yo, verduras, todo pidiendo, hice una nota, fui a negocio con una amiga y pidiendo. La idea de acá que sea comedor, copa de leche, vimos ropa al principio, también están armando un roperito, o sea, todo lo que pueden, ollas, sartenes, comida, heladera. Sí, no tenemos olla, nada. Acá mi amigo Dario, mi amiga está conmigo en este tema, con las donaciones y todo, me presté la olla, me trajo a Alita, y bueno, ahora vino a ayudarme y espero todo lo que es medicamento. Entonces yo, de lo que yo tengo, voy a traer un poco acá, para que quede acá. Porque si alguien viene a pedir todo, ya le pueden brindar a ellos y no tenga, pero no hace falta olla. Alimento no pereceder, todo. Todo, todo, pero no tenemos nada. Yo tengo, las cosas mías, tengo un comedor que ha sido un sueño, que no tengo cómo traerlo tampoco acá. Claro, tampoco podemos, imagínate, Sergio, querido, Fede está recorriendo los barrios de la ciudad y tiene diseminado en distintos puntos sus cosas, no de su propia casa, de su propia casa, de lo que encuentra, y dice, che, hay dos ollas, bueno, me llevo una a tal o tal barrio. Así que lo que tengas en casa lo podés colaborar. Y queremos...